33.948 parados menos que hace un año y la afiliación media ha sido de 467.320, cifras de marzo en Baleares que indican que la temporada turística se activa con intensidad a pesar de la incertidumbre actual. De hecho, la subida en la afiliación a la Seguridad Social se sitúa en línea de los años prepandemia, cuando la Semana Santa también caía en marzo. Además, se han realizado 21.537 contratos indefinidos. Por primera vez en la historia se supera la contratación temporal. Aquí se está intentando dar seguridad a los trabajadores y trabajadoras gracias a tener contratos indefinidos, lo cual cambia mucho y sobre todo en los contratos de las personas más jóvenes y yo creo que es la gran noticia. Es probablemente la mejor noticia que un consejero de trabajo pueda dar. A pesar de estar en un momento complicado, el conseller Iago Negueruela ha enfatizado que las cifras de la evolución del mercado laboral en marzo demuestran que en las islas tenemos un plus de seguridad y que la reforma laboral ha conseguido dar estabilidad ante la incertidumbre. Negueruela ha querido además dar un mensaje de tranquilidad. Y queremos dar un mensaje de tranquilidad también a nuestra población porque es cierto que muchas veces vemos noticias que pueden alarmar y que pueden generar dudas respecto a la propia temporada, pero los datos reales corroboran precisamente lo contrario, que se ha acelerado el llamamiento de fijos discontinuos en el mes de marzo, que probablemente tenemos a nivel de empleo el mejor marzo de nuestra historia. El actual ritmo de creación de ocupación corrobora el mantenimiento de la reactivación económica en 2022 en Baleares.